Hola a todos y bienvenidos a otro video con TeacherCloud El día de hoy vamos a ver sobre la redacción de un currículum en inglés Muy bien, les traigo este video por lo siguiente Yo en el canal tengo un video que habla sobre cómo construir un currículum Pero qué es lo que ha estado pasando a raíz de este video, curiosamente, en los últimos meses Hay personas que me escriben en Facebook pidiendo que les escriba el currículum Que les diga cómo escriba el currículum prácticamente, o sea, una forma mágica para redactar un currículum Entonces, yo estoy haciendo este video porque quiero dar a entender que Si usted es una de esas personas que creo que quiere escopiar y pegar Déjeme decirle que no va a poder encontrar un trabajo en inglés por las siguientes razones Número 1 La persona que le va a entrevistar a usted ya tiene el mayor conocimiento para contratar personas Quiere decir que esta persona está preparada para todo lo que le puede responder la persona que quiere el trabajo Entonces, no va a poder usar una fórmula mágica que es copiar y pegar porque se va a dar cuenta Y lo que va a hacer es aceptar la entrevista y no darle el trabajo porque usted no está desarrollando su idioma inglés Punto número 2 ¿Cómo hablo? Desarrollo el idioma inglés Si usted no es capaz de crear un currículum con sus propias palabras y con su propio entendimiento ¿Cómo entonces va a pasar un trabajo en el idioma inglés? Y yo se lo digo esto porque yo tengo estudiantes que yo no sé cómo mágicamente tienen trabajo en inglés Y vienen a pedirme ayuda corriendo porque no saben cómo desarrollarse en el trabajo Entonces, no mientan en el currículum No tomen el texto y lo pongan en Google y ya Y pónganlo y preséntelo Porque entonces usted medio va a jugar con las respuestas en una entrevista Y se le van a dar el trabajo donde queda entonces su responsabilidad ¿Ok? Si van a redactarlo, si van a hacerlo, háganlo Porque después viene una entrevista donde usted tiene que demostrar el idioma Y eso no es fácil O sea, uno ya está entrenado Entonces uno no quiere estar escuchando respuestas genéricas para trabajar en el idioma Y punto número 3 ¿Ok? El hecho de que usted haga copy-paste no le va a ayudar a usted en una futura carrera en inglés Si usted lo que piensa y lo que desea es que, por ejemplo, en el Facebook que me pasa Que quiere que yo le escriba o le diga qué tiene que decir Entonces no va por entonces tampoco a desarrollarse en el idioma Porque no es solo el trabajo, tiene que usted desarrollarse en su propio idioma Entonces no hagan eso No existe fórmula mágica para un currículum A continuación sí les voy a hacer unos tips para escribirlo Pero cada uno lo tiene que hacer propiamente No copien, no es copiar y pegar Porque déjenme decirles, como les digo Uno no lee y uno le dice Bueno, gracias por haber venido Y adiós No es un candidato Este bueno para el puesto Entonces hablemos de sus tips Para entonces escribir de manera correcta un currículum Punto 1 Debo tener muy claro Qué es lo que yo quiero transmitir en el currículum ¿Ok? No voy a hablar de las partes Porque ya eso está en ese video Que ya hice Si no lo han visto lo voy a dejar en la parte de sugerencia En la parte de descripción Acá usted tiene que ser muy claro, muy conciso Qué es lo que quiere que yo sepa Porque por lo general en un currículum Lo que se hace en Amazonar Escribir, perdón, genéricamente Que las cosas Dónde estudié, qué título tengo Habilidades, etcétera Pero no dice mucho de la persona Entonces ustedes tienen que Trabajar de manera muy corta Dónde yo trabajé Cuáles son mis títulos Cuáles son mis cursos Mis habilidades, etcétera Punto No vamos a poner todo un texto y una redacción Como si fuera una novela Porque eso no es O sea, uno se basa en un currículum Nada más en lo más ordinario posible O sea, qué título tiene Dónde estudió Qué experiencia tiene Dónde trabajó Punto Porque después es donde los llamamos Para la entrevista Para poder desarrollar Todos esos puntos Que usted me ha colocado Los estímulos número uno Sean cortos Vayan al grano No se pongan con muchas decoraciones Punto número dos No coloquen vocabulario Que no conocen No coloquen frases Que usted no va a poder repetir Realmente Solo en una entrevista Porque ese es el error más grande Vienen y me le coloquen Uy Verbos divinos Frases divinas Y entonces yo vengo Y les pregunto Dígame una cosa Cuénteme Cómo hizo este currículum Ah no Es que se lo dé a mi prima Que sabe inglés Ah no Es que se lo dé a alguien Que sabe inglés Pero entonces le digo Entonces Si yo le hago la entrevista Basada en lo que se puso En este currículum No sabe hablarlo Entonces me dicen No Entonces no hagan eso Si no saben qué decir Si busquen información Un diccionario Pregúntenle a alguien Pero utilicen vocabulario Frases Que usted va a decir Que usted se va a acordar Porque estamos en un momento Muy competitivo En el idioma inglés Un momento donde ya no queremos Escuchar lo mismo de siempre Donde queremos contactar a alguien Que tenga personalidad Creatividad Y responsabilidad En un trabajo Y no queremos ver a alguien Que sale con las mismas cosas Y peor Sale con cosas En un currículum Y se ve Se ve increíble Pero cuando está en la entrevista Hablando Es espantosa La experiencia Porque no saben Cómo Este Duplicar Lo que dijeron En un currículum En la vida real Entonces bueno Básicamente Esos son los dos puntos importantes Sean cortos Y sean ustedes mismos Donde hablan Ok Van a encontrar El nivel que tienen Etcétera Y no Mientan No Mientan Porque uno lo ve Con que ustedes me hablen De ustedes mismos Ya uno sabe Qué nivel tiene Y qué no Entonces No mientan Si usted no sabe De tal experiencia Diga que no la sabe Si nunca la ha tenido Nunca la ha tenido Punto Sean Este Reales Sino que van a escribir En este papel Que yo voy a recibir En un correo Electrónico Ahora Qué les recomiendo yo En un currículum Entre mejor estén preparados Pues más vamos a A querer Llamarlos para una entrevista A qué me refiero Si tienen más cursos Si se ve que tienen Experiencia trabajando Si ve que tiene Creatividad en el trabajo Pues sí Porque cuando se tiene Que mirar sus funciones Va a tener que Explicarme Como más o menos Qué ha hecho Entonces ahí se ve Digamos la creatividad La experiencia Etcétera Porque aquí no es los años Es qué tanto ha hecho En el poco tiempo Que ha trabajado O en mucho tiempo Que ha trabajado Entonces bueno Esas son las recomendaciones Que yo les doy Las cosas que se deben hacer Y no deben hacer Y por favor Si no saben Entonces Realizar un currículum Lleven clases Ya sea por un mes Dos meses O digamos Trabajen en idioma No es copy Paste Porque estamos Como le digo Descansados De ver eso Y es increíble Por ejemplo En menos de un mes Diez Quince personas Me dicen lo mismo Y ni siquiera Con amabilidad Es como Deme los verbos Para un currículum Inglés Deme cómo hacer Un currículum Quiero un currículum O sea No O sea No hay fórmula mágica Si se les explica Un orden Como se lo explico En ese video Que les hago Un currículum gigante Donde les explico Cada parte Es para darles Una guía Pero yo no me puedo Ponerme en sus pies Porque no es lo mismo Un contador Un dentista Un ingeniero Sobre un ingeniero Soy de una profesora Todos tienen Experiencias diferentes Entonces todo Tiene que estar reflejado En su currículum No es Que un machote Como uno le dice Y ya Y yo voy a copiar Lo que hice Ahí lo voy a copiar Para el mío No No Entonces si usted ha hecho eso Y se pregunta Entonces por qué No lo llaman La entrevista Es por eso Porque uno lo ve Lo ve No necesita ver a la persona Para saber Qué tal Este se está manejando En el idioma Entonces si lo hicieron De ahora en adelante Evítenlo Y si lo pensaban hacer No lo hagan Trabájese Sude ese currículum Para que entonces Se gane ese puesto De trabajo Como tiene que ser Y no sé las personas Que mintió en el currículum Mintió en la entrevista Y después no sabía Cómo trabajar En el idioma inglés Eso es un consejo duro Que se los doy Porque he tenido estudiantes En esa situación He tenido gente Que me llega a pedir Información Por lo mismo Y hay gente Que quiere todo Así regalado Pero no No quiero estudiar No quiero saber No quiero clase No quiero nada Entonces Yo vengo aquí A decir la verdad Yo vengo A expresar Lo que va a pasar Y lo que no va a pasar Por experiencia Entonces espero Que todos Estos consejos Que les estoy dando Los tomen de corazón Para que puedan Encontrar El trabajo Que quieren Espero que les haya gustado Mucho Este video Y nos vemos Muy pronto Si te gustó Este video Dale me gusta Y no te olvides De suscribirte También También he entrado www.cradacosta.com Para adquirir práctica De este Y de otros temas Productos exclusivos Y tener la oportunidad De matricularte A mis clases de inglés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!